¿Es cierto que murió Oscar Curi? Usuarios se preguntan si el influencer fingió su muerte. El creador de contenido de TikTok, Oscar Curi, ha generado una fuerte controversia en redes sociales en torno a su estado de salud, ya que muchos presumen que el influencer murió después de ingerir comida infectada en la India. Oscar Curi compartió en sus redes sociales un par de clips sobre su paso por India y entre las cosas que destacó en sus videos sobre el viaje fue que visitó lugares altamente insalubres para comer, lo cual lo llevó a ser internado en el hospital. Si bien muchos señalan que el influencer ha muerto por un supuesto anuncio en sus redes sociales, otros se cuestionan hasta dónde puede llegar una persona por likes y se preguntan si el peruano no será uno de ellos y así habría fingido su muerte. Oscar Curi viajaba por la India cuando enfermó. Lo que se sabe con certeza es que documentaba su viaje por la India a través de plataformas digitales y compartía momentos de su experiencia con sus seguidores. En su paso por el país, Curi señaló que probó la comida callejera, una experiencia que habría desencadenado una enfermedad que lo llevó a ser hospitalizado. Fue de este modo que advirtió a otros turistas y personas que lleguen a ir a la India que se abstengan de comer alimentos en la calle de ese país asiático, pues al parecer la insalubridad en ellos sería totalmente peligrosa. No coman comida callejera de la India. Esa comida que acabo de comer fue lo más extremo y lo más horrible que probé en toda mi vida, carajo. Fue lo más extremo y lo más horrible de toda mi vida. Es como, esa comida es la peor comida del mundo, gente. Lo que llamó la atención de los usuarios y los hizo suponer que el creador de contenido habría fallecido era la descripción en la biografía de su TikTok, donde se lee noticia Lamentablemente Oscar Curi y su madre han fallecido. En su último video, el cual se publicó el 14 de mayo de ese año, hablaba de la comida más contaminada del mundo y señaló que si cualquiera come algo de un local, así se va al cielo. Se presume que se trata de un video anterior al que grabó. Sin embargo, no hay información para confirmar la teoría del público o la supuesta noticia de la muerte del creador de contenido peruano.